... Hoy cumple el creón pregón sus 75 años y por eso los barbastrenses todos nos felicitamos. En estos años pasados han sido varios los pregoneros que con su amor a barbastro han sabido bien pregonar las fiestas de esta muy noble, leal e insigne ciudad. Un recuerdo agradecido a los hermanos Torrente que durante 29 años fueron pregoneros. No os hemos olvidado y os tenemos muy presentes. Si no olvidar a Emilio Fajazmés y a José Ré, su escudero, los dos que nos habéis dejado, feliz y grato recuerdo. Nuestra fiesta de barbastro, aunque ahora son un septiembre, dentro del año hay también fiestas buenas y alegres. La Feria de la Candelera no es fiesta laboral, pero por supuesto que es festiva y tradicional. Antes era el rey de la feria el cerdito de engordar, ahora son las tortugas, peces, hámsters y pájaros para cantar. La azada y el azadón eran muy solicitados. Ahora, como pican focos, están ya casi olvidados. La fiesta del Carnaval nos da la oportunidad de poder ser diferentes, poniéndonos un disfraz. La exaltación del tambor enaltece a la juventud por el interés que ponen y por su buena actitud. Demuestran su disciplina, trabajo y preparación y logran con todo ello una bella ejecución. Incluso los más pequeños empiezan a tocar solos, sin miedo y con decisión emocionan a todos. El día de las charangas es un día que se espera por los que estamos aquí y los que vienen de fuera. Llenan la ciudad de música, de juventud y color, derrochando la alegría que llevan en su interior. Dedicamos nuestras fiestas en junio a San Ramón porque nos mata la historia honrar al santo patrón. Fiestas de San Ramón rinden tributo especial, dándole su relevancia al deporte local. Este año las hogueras no se quemaron el 20, al final se retiraron por el mal tiempo presente. Para ser la longanita, como no había brasa, el que la quiso comer la tuvo a casar en casa. Los esponsores de Doña Petronila son la historia revivida de esta reina por la cual Barbastro es famosa y conocida. De las calores pasadas que sufrimos ya en junio, no hicieron falta saunas para sudar de lo lindo. Solo nos faltó cantar como hacían las cigarras y de tanto tomar líquidos por dentro todo bailaba. El Festival Polifónic de Música Independiente sonó en tres escenarios y se hizo más presente. Los festivales del vino no son solo festivales, es un encuentro bojoso con familia y amistad. Magia, teatro, risa y música son el broche perfecto para unas noches alegres diseñadas con acierto. El mantenedor de estas fiestas de este año es Don Luis Masgrado, médico y experto en montañas que lleva el nombre de Barbastro hasta las cumbres más altas. Hace ahora quince años, a los gigantes, Serrango y Serranga, Alanito nos llevaron y Don Luis Masgrado estaba entre el grupo que preparó. Azucena, Barbastro y Alonso, Barbastrense y Entrimurana, ha sido elegida entre las cien mujeres tops de España. Ha cumplido 500 años nuestra espelta catedral, monumento referente de esta, nuestra ciudad. Salir a la calle en fiestas es una súper gozada, pues están llenas las calles y hasta se ven nuevas caras. Pasacalles de carrozas y natárticos o blanco. La ciudad está en la calle participando en los actos. Las damas en sus carrozas, desbordantes alegrías, saben que son muy hermosas y regalan sus sonrisas. Músicas muy alegres de diferentes estilos sonarán estas fiestas para alegrar los sentidos. El arte también tendrá su lugar en el programa, destacando la pintura con los pintores de fama. También habrá, como es tradicional, teatro. Veremos dentro de un taxi las cosas que pasarán. Una comedia flipante del grupo Manegrecker para todas las edades será el día 7. Este año los pequeñines lo van a pasar muy bien. Norborito Batiburrito y hasta Duetes también. La Jota nos emociona cuando la oímos cantar. La tierra donde se nace nunca se puede olvidar. Habrá gran corrida de toros y, como suele decirse, con permiso de la autoridad y, si a tiempo lo permite, escribamos cortes y mechelitos, una perna que viene con ganas de verifar y que será difícil de olvidar. A nuestra Madre del Cielo el día 8 honraremos y nuestra ofrenda filial, flores y peticiones le haremos. Presente la ronda de montaña, que, como cantan la Jota, hace llorar a los viejos y alegran a la gente moza, delegan su 25 aniversario recuperando raíces y identidad de los aragoneses de manera magistral. Que lo paséis muy felices, os desea el pregoñero y que os divertáis alegres sin gastar mucho dinero. Palabar troferias y fiestas en el año 2017. Sal a la calle y verás que la gente se divierte. ¡Felices fiestas! 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 ¡Gracias! 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 Pasacalles de Carrosas y en la tarde Coso Blanco la ciudad está en la calle participando en los actos las damas en sus muy alegres de diferentes estilos sonarán estas fiestas para alegrar los sentidos el arte... tenemos dentro de un taxi ¡Ja! las cosas que pasarán una comedia pasan muy bien Norgarito Batibudillo y hasta duendes también la joda nos emociona cuando... el aficionado ¡Gracias! ¡En serio! ¡Vamos! 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 Cualquier ¡Gracias! 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 Desde esa noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti, siento mil cosas Entiendré que desde esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí ¿Qué es lo que te causa que no quieres? ¿Entiendré que desde esa noche? ¿Qué es lo que te causa que no quieres que tengas? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!